Me gusta decirte quiero Porque me alegra la vida Y mis ojitos se llenan De amor y de fantasía Me gusta decirte quiero Porque tú me lo provocas Y puedo ser tan feliz con cada beso de tu boca Me gusta decirte quiero Porque es tan maravilloso Saber que cuentas con alguien Que cambia nada por todo Esas mágicas palabras Las invento un hechicero Para decir con el alma Sentimiento tan sincero Por eso a mí me emociona Ese momento tan bello Me gusta saber que existe Me gusta decirte quiero Me gusta decirte quiero Cuando estoy entre tus brazos Con tu mirada en la mía Acariciando mis manos Me gusta decirte quiero Porque tú me lo provocas Y puedo ser tan feliz con cada beso de tu boca Me gusta decirte quiero Me gusta decirte quiero Porque es tan maravilloso Saber que cuentas con alguien Que cambia nada por todo Esas mágicas palabras Esas mágicas palabras Las invento un hechicero Para decir con el alma Sentimiento tan sincero Por eso a mí me emociona Ese momento tan bello Me gusta saber que existe Me gusta decirte quiero Me gusta decirte quiero Y así me invento un hechicero Por eso a mí me emociona Me gusta saber que existe Me gusta decirte Esas mágicas palabras Las invento un hechicero Para decir con el alma Sentimiento tan sincero Por eso a mí me emociona Ese momento tan bello Me gusta saber que existe Me gusta decir que quiero Me gusta saber que existe Me gusta decir